Jara Blus, Siria, cerca de 50 niños huérfanos por la guerra siria escaparon del infierno que era su ciudad natal de Alepo después de que aparecieron en un angustioso vídeo y apeló por sus vidas cuando las fuerzas gubernamentales se mudaron bajo una lluvia de fuego. En el año y medio transcurrido desde entonces, los niños y sus instructores han sido desarraigados dos veces más, una vez para escapar del bombardeo similar en otro bastión rebelde y otra cuando huyeron de un pueblo abrumado por personas que buscaban refugio de la guerra de Siria. Foto, apel orfanato primero establecido en el este de Alepo, conocido como el centro para lo excepcional, finalmente aterrizó en una pequeña casa en la tranquila ciudad norteña de Jara Blus que una vez fue un centro para los militantes del Estado Islámico a lo largo de La frontera con Turquía, pero ha sido gobernado por una administración respaldada por Turquía desde 2016, más de 6 millones de personas, casi una cuarta parte de la población siria de antes de la guerra, han sido desplazadas dentro de Siria a causa de la guerra. Para los huérfanos de Alepo, el trauma de la guerra y la pérdida de los padres se vieron agravados por el recurrente desarraigo del único lugar familiar que conocían. Foto, apel, fue mejor en casa. Tuvimos nuestros juguetes y nuestro hogar. Teníamos una cancha para jugar y teníamos una sala de juguetes, un área de telares y una sala para aprender a cantar, dijo Yasmín Camuz, una niña de 11 años cuya madre ha desaparecido y cuyo padre murió de una enfermedad cardíaca en Alepo. Camuz dijo que dejó su muñeca amarilla favorita en Alepo. La caída de Alepo se produjo después de una de las batallas más devastadoras de la guerra civil, ahora en su octavo año. La ciudad más grande de Siria estuvo dividida durante años entre las áreas controladas por los rebeldes y las controladas por el gobierno. Después de cuatro años de gobierno rebelde, el gobierno recuperó Alepo Oriental en diciembre de 2016 después de una ofensiva militar de meses de duración respaldada por Rusia. Foto, apel, bombardeo del este de Alepo y llevó a los residentes, incluidos los niños, a la clandestinidad. Uno de los niños fue herido por metralla cuando trató de subir desde el sótano donde se habían acurrucado durante semanas. Durante el asedio, el orfanato publicó un video en línea en el que Camuz, la niña pequeña, abogó por una ruta de salida. Poco después, obtuvieron permiso para su evacuación. Hubo un problema porque las negociaciones de último momento sobre su destino retrasaron su partida. Los niños fueron rodeados por pistoleros durante 22 horas en los autobuses destinados a sacarlos del enclave ruinoso, hasta que finalmente se selló el trato. Foto, apé primero, fueron a otra ciudad controlada por rebeldes en la vecina provincia de Idlib. Cuando eso fue atacado, fueron trasladados al norte de la ciudad de Azaz. Pero pronto eso fue golpeado por una gran ola de personas desplazadas, por lo que tuvieron que irse de nuevo. Harablus, una ciudad fronteriza con un poco más de 10.000 residentes antes de la guerra, vio su población casi cuadruplicarse después de la retirada de ley a medida que se desplazaban los sirios recién desplazados. Aún así, sigue siendo una ciudad pequeña, hay pocos lugares para que los niños vayan, el único día de viaje que siguen es a las orillas del río. En Alepo, tenían visitantes o eventos diarios, aquí, no hay eventos y pocos visitantes. Los que están con ellos en la escuela son de diferentes entornos, se espera que tres niños que perdieron a su madre, un trabajador del orfanato, y su padre en la ofensiva se reúnan con sus familias extendidas en Alepo, para una breve visita. Cuando nos fuimos, vinimos aquí porque es un área segura y no hay disparos ni bombardeos, dijo Asmar Al-Jalabi, quien fundó el orfanato en 2015. Pero con la mudanza, las donaciones privadas también disminuyeron a medida que la atención mundial se desplazó a otros lugares. Foto, apenas una tarde reciente, los niños se reunieron emocionados por los visitantes, un equipo de Associated Press escoltado por funcionarios turcos. Algunos de los muchachos asistían a clases de matemáticas en el sótano, a pesar de que la escuela está en receso de verano. Las niñas se sentaron en círculo y soltaron una risita mientras decían que preferían el verano porque eso significa que no tienen que levantarse temprano. De acuerdo con el mes sagrado del ramadán, leyeron el Corán durante el día y durmieron temprano para despertarse a la hora del amanecer, muchos dijeron que estaban ayunando. Al-Jalabi, a quien los niños se refieren como baba o papá, dijo que los niños todavía recuerdan Alepo, todos los recuerdos de los niños son de Alepo, dijo. Desearíamos poder regresar, en esta nota, Alepo huérfanos de Siria víctimas de la guerra 50 niños huérfanos.